Música Estamos grabando el himno acá en el Centro Cultural de Aroldo Conti Está encarado con un conocimiento sobre lo geográfico, sobre lo musical, cultural Música Nos convocaron para aportar justamente el bombo leguero, un pulso rítmico y folclórico Música Es una canción que yo la llevo muy adentro, como creo que todos Una oportunidad súper linda de participar en algo colectivo, entre músicos argentinos, haciendo algo que nos une Música Recontra contentos y orgullosos de participar de esta producción, rodeados de tantos músicos Música Música Es una canción muy bonita, además de ser nuestro himno, es como... Yo me quedo escuchando un poquito el himno Música 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 Música